Bueno amigos, aunque ustedes no lo quieran, no lo crean, este es el mejor resultado para todos. Pero antes de decirles por qué, a mí me dijeron que el United juega un fútbol espectacular, que tenga cuatro partidos seguidos con victorias, un fútbol diferente, cambios, ve cómo le ganamos al Arsenal, ve nada más cómo se le ganó al Liverpool. Y hoy, contra una Real Sociedad que fue goleada 4-1 por el Barcelona, se pierde con un fútbol igualito al de los partidos pasados, no hubo mucha diferencia. Si bien es cierto el once es diferente, este equipo no tiene ninguna diferencia en su juego con respecto a Solskjaer o Ragnik. Es el mismo United, solamente incluyele ahí a un Anthony de 100 millones y a un Casemiro que no tiene ninguna razón de estar en este United y que obviamente está pagando los platos de ya no juega al lado de Modric, de Toni Kroos, de Benzema, de Vinicius, es un mundo diferente. Casemiro cometió un grave error si es que él quería seguir compitiendo a nivel top. Y esta es la triste realidad del United, esto es lo que debió haber pasado en muchos partidos anteriores, pero te enfrentas a un Leicester City que es el último lugar de la tabla, te enfrentas a un Arsenal que una defensa estrepitosamente mala porque hoy vimos que no tuvieron ninguna chance parecida a la que pudieron haber tenido contra el Arsenal, por ejemplo. Pero este resultado, amigos, yo sé que es triste, yo sé que muchos van a decir ve a Cristiano David, ¿cómo te puedes poner contento? ¿Cómo puedes tomar de esta manera un resultado en el que Bal pierde cuando le van a echar la culpa a Cristiano? Y sí, amigos, pero es que a mí no me importa lo que haga la prensa, no me importa lo que digan los haters de Cristiano, sobre todo lo que me importa es que obviamente Cristiano no va a estar contento con eso. Y eso me parece muy positivo porque es lo que necesitamos. Y si a esto le agregamos el plus de que de verdad, de verdad, puede que Ten Hag se crea que el problema es Cristiano, que de verdad se le ocurra mandarle al banquillo, pues sí, va a pasar lo que ya pasó en otras ocasiones, que se rían todo lo que quieran de Cristiano, pero va a terminar callando bocas, no tengo dudas de eso. Solamente estamos hablando de que sucedió una especie de milagro, que Tuchel se fue al Chelsea, donde ya confirmaron, donde ya se ha hablado, que tuvo que ver el hecho de que no se fichara a Cristiano, que echara a Tuchel. Fue el inicio de este malentendido entre el nuevo dueño y Tuchel, y ahora hay chances. Y pues evidentemente yo voy a hacer un video porque sí que Graham Potter no me parece la mejor opción para entrenar a este Chelsea pensando en que llegase Cristiano, pero hay chances de que pueda funcionar, hay más chances de que funcione algo con el Chelsea Graham Potter que con este Ten Hag, porque esencialmente el problema que vemos hoy es que este United no juega para Cristiano, este United no juega bien, no puedes jugar contra la Real Sociedad teniendo a Cristiano y que en toda la segunda parte no veamos ninguna chance clara para poder ganar el partido. Los cambios de Ten Hag, o sea, los cambios de la segunda parte, meter o más bien sacar a Dalot, que era de lo mejor, el que le metió un pase bueno a Cristiano, que fue en fuera de juego, donde metió un gol de cabeza, donde vimos que con esto, simplemente con esto, Cristiano te puede cambiar un partido y no lo hacen, no lo hacen más que una, dos veces por partido. Y lo peor todo es que se arruina él solo sacando a Dalot, poniendo a Lindelof de lateral derecho. Háganme el favor, el super técnico asombroso que está cambiando al United hace esto, e incluso hasta el final del partido sigue manteniendo a Maguire en el once, mete a más delanteros, pero no tiene medio campo, no generan absolutamente nada. Donde por 35 minutos, o creo que un poco más, incluso en la primera parte de la Real Sociedad se tuvo más la pelota que el United. Un equipo que no fuese de tanto tocar la pelota y necesariamente pudo haberle metido más goles a este United. Que sí, puedo concordar en que el penal fue tal vez riguroso, que tal vez no era penal, podría estar de acuerdo, pero realmente perder contra esta Real Sociedad así no puedes llorar por el árbitro. Tenías que golear a este equipo, que le regalen un gol y es intrascendente cuando tu equipo tiene mucho mejor plantilla y tenías que haberlos goleado. Entonces, el once del inicio no me parece muy bueno y solamente a Ten Hag se le ocurre que contra el mejor equipo de su grupo, ya siendo rivales bastante inferiores, te pones hasta esta clase de alineaciones y cambios. Yo sinceramente pienso que la Europa League es intrascendente, pero esto ayuda, amigos. Solamente les pido que sean pacientes, les pido que aguanten esta situación, que aguantemos obviamente a los que den a Cristiano, no pasa nada porque si al final vemos que el Chelsea tome un mejor nivel, yo obviamente no espero que vayan a jugar espectacular de la noche a la mañana, pero que vayan mejorando y que no estén mal en puestos de Premier, clasifiquen a octavos de Champions, ver que este United esté así de mal, abre mal las puertas, hay que se puede ir Cristiano. Y ya ni hablar de las declaraciones de Ten Hag, o sea, al final va a decir lo mismo que decían Sarri, Ragnik, lo que ya sabemos, lo que sea Pirlo también, que esto se resuelve con intensidad, que fue la mentalidad, que lo otro va a llegar con el tiempo, de la táctica, movimientos. Y al final, si pensamos en Cristiano, obviamente los haters quieren que meta 5 goles, cuando ellos saben bien que el pelón no lo ha puesto a jugar más que 10 minutos en cada partido. Entonces, también cómo esperan que llegue Cristiano y siempre quieren que te gane las cosas. Siempre es así. Por eso les digo que no me preocupa. Le van a echar la culpa a Cristiano, pero sabemos bien que no está en el mejor ambiente para triunfar, que Ten Hag no quiere jugar para él, que pone claramente que él tiene que adaptarse a él mientras vemos a Guardiola adaptándose a Haaland, cuando vemos al Barça jugando para Lewandowski. Y justamente es lo que buscaba el dueño del Chelsea, un entrenador, un equipo que pudiese jugar para Cristiano. Nuestra mejor carta es esperar que esto pueda ser posible, confiar e ir viendo que se vayan cumpliendo las cosas. Así que nada amigos, solamente hay que ser pacientes, hay que aguantar en estos momentos, porque siempre el que ríe al último ríe mejor. El bicho sigue siendo el mismo, con la misma capacidad de siempre de resolver partidos, y tiene que ir a un lugar donde se valore esto. Así que yo no perderé la fe. Si hay una mínima posibilidad de que esto suceda, confiaré en que se puede dar todo para que pase eso. Y cuando veo el calendario, ya se los he comentado, o sea, hay fácilmente 14 puntos que el United puede perder, si suceden las cosas como deberían suceder, al menos en Premier. Y el Chelsea puede recuperarse de lo que está pasando. Pero, más adelante les subo un video de esta transición, o sea, de cómo tiene que jugar ya el Chelsea actualmente con Graham Potter, cómo tiene que alinear al equipo, qué cosas me preocupan, porque yo sí creía que era mejor, obviamente Zidane o hasta Pochettino, pero hay chances. Obviamente, Graham Potter es un proyecto a largo plazo. Eso ya simplemente no me gusta tanto, pero creo que tiene oportunidades porque de verdad, su estilo de juego puede aprovechar ciertas virtudes ofensivas de Cristiano Ronaldo. No me parece que fuera la mejor opción, pero en estos momentos, el Chelsea es el único equipo al que podría ir Cristiano, donde puede aspirar a las cosas que debe aspirar un Cristiano Ronaldo. Es insoportable verlo en este United. Es insoportable verlo con entrenadores que no buscan potenciarlo. Con entrenadores que se creen sus maestros. Pero si este va a ser el destino de Cristiano, pues yo lo apoyo. Yo quisiera que le vaya bien aquí, que meta goles, y eso no tengan dudas, van a llegar. O sea, si es eso lo que les preocupa, eso va a llegar. Cristiano le va a salvar partidos a Ten Hag seguro. Pero es que, ¿de qué nos va a servir? Ese es mi miedo. ¿De qué me sirve que Cristiano vaya a salvar el partido? Que metiera dos goles. Que al final el United vaya mejor que el Chelsea, y al final, el próximo año en Champions, no se van a hacer fichajes correctos, van a seguir sin jugar fútbol, y en octavos los van a echar y Cristiano ya va a tener 39 años. Para la siguiente Champions van a ser 40. Y ya, ahí ya no va a poder haber nada diferente porque la carrera de Cristiano, tristemente, no está en sus inicios. Es mejor que este año pueda llegar al Chelsea, que en invierno hagan fichajes buenos, que compita en la Champions, donde tiene chance al menos de pelear. Y a lo mejor, ya el siguiente año, ahora sí podremos pensar en Cristiano ganando Champions. Pero es que este año ya está perdido todo prácticamente. Por eso a mí, en cierta forma, me da un poco igual un partido como el de hoy. Al final, si gana Europa League, no va a valer de nada. Y el United está ganando por suerte. Si van a ganar, que ganen jugando bien. En fin, amigos, más tarde subes el video de Graham Potter. Espero les haya gustado. Ustedes pongan acá abajo qué piensan, si están de acuerdo conmigo o no. Recuerden seguirme en Instagram y Twitter. No olviden compartirlo y suscribirse, porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí! ¡Sí!